Un viaje, una birra, una intro bastante tirada de los pelos, una obra en construcción, paja negra, todo queda registrado en la memoria. Ahí estamos saliendo. Mirá, qué hermoso. La verdad que, con todo respeto, es la paja más deseada que estoy por hacer. ¿Estamos para romper el hielo? Sí, sí. ¿Había que bañarse? No, no. No, 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 no hacía falta. ¿Por qué ya yo? ¿Por qué? ¿De dónde sale el apego ya yo? He buscado por todos lados y no encontré nunca por... En el diccionario figura. Es porque a mi abuelo le decían el yaya. El yaya. Y en la cuadra de mi casa era un barrio que no era tan fértil, digamos. En esa época era el único nene que había. Entonces, como mi abuelo era uno de los más grandes y más conocidos del barrio, le decían yaya. Y cuando nací yo quedó el yayito, que era muy común que se transformara en alguna forma el sobrenombre de los más grandes y ponerse los más chicos. ¿Y ahora sos abuelo vos? O sea, ya sos el yaya. Ahora soy abuelo en serio. O sea, que la aportación del yayo está justificada. Perfecto. Recientemente, los que vimos LOL, pudimos notar un momento en el reality en el que vos decís a cámara, no, se espoía en el momento, decís vos con esto me podés, haciendo referir a lo que te hace reír a vos. ¿Qué te hace reír a vos, Rayo? Muchas cosas. Muchas cosas. De las cosas más sencillas hasta elaboradas también. Es como la música, digamos. Es un abanico muy amplio. Desde lo más absurdo hasta lo más complejo, una caída, hasta un cuento. Exactamente. Desde un chiste de Corona a, no sé, podemos hablar horas y horas de Monty Python, de toda la obra de Fontana Rosa o de un gag de los tres chiflados. Gustos muy diversos. Sí. Cuando busqué información para entrevistarte, encontré que el Papa se había reído mucho con la cumbia papal que habían hecho en Sin Codificar. Sí. Y quería preguntarte cuál es tu top tres de personas que sabés que hiciste reír o que te han dicho, mirá, a mí me haces cagar de la risa, que está en mi podio estas tres personas. Bueno, una es ella, digamos. Estamos hablando de una figura internacional, súper conocida, que por buena fuente nos llegó que le habíamos arrancado una sonrisa, que vino por medio del sobrino, de la hermana de él, que tuvimos la oportunidad de conocerlo, que habían hablado con él, que les había dicho que lo había escuchado y que le habíamos arrancado una sonrisa. A ustedes le hicieron reír al Papa. Sí. Y después el resto, no sé, tendría que pensar un poco y nos va a llevar casi toda la entrevista que yo me ponga a pensar ahora, porque no soy así una luz como para recordar de golpe, ¿no? Ok. Así, pero me queda dando vuelta. Está bien, para pensar si yo... Perfecto, lo hablaremos en la mesa, si no. Claro. Pero, digo, es fácil también hacer reír respaldado de tantos buenos humoristas con los que laburaste, porque has estado rodeado de Dream Teams. Sí, 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 sobre todo. Sí, no solamente esto, sino también todos los invitados que hemos tenido en su momento, que han venido en muy buena onda, y de ellos se aprende mucho también. Y yo te quería hacer un paralelismo con, porque vos sos fanático de Belgrano, si tuviésemos que hacer un paralelismo entre todos los humoristas con los que laburaste... ¿Qué quieren hacer estos dos acá? Queriendo pasar, claro, porque les avisamos a la gente, hay cosas que nos estamos acomodando. Sí, sí, nosotros estamos viendo algo que no todos están viendo. Estamos en el peinado fino, quisieron pasar una butaca, no sé por dónde, casi se hicieron todos puestos. Aparte, qué necesidad ahora, ¿no? ¿No pueden esperar diez minutos más? Son ansiosos ya. Son ansiosos, aprovechan este bache. Son ansiosos. Ya hacen los prolijos un lunes a las nueve y media de la mañana. No la careten más, chico. No dimos cuenta de todo. Perdón. No, no, no pasa nada. El paralelismo entre Belgrano... Yo te voy a decir, por ejemplo, cinco nombres de Belgrano 2011. La verdad que es una de tus mayores salidas futbolísticas, también fue la mía, pero yo soy bostero hasta los huevos. Mirá, mirá vos. Y todos los humoristas con los que colaboraste. Entonces, por ejemplo, yo te digo, un Olave, que sería alguien que transmite ese que te va a salvar, el que está ahí, que transmite la seguridad. Decís, mirá, lo tenía este al lado, entonces yo sabía que como lo tenía al lado, toda la seguridad estaba puesta también en él. Un humorista que... Se te venga el nombre. Y bueno, vamos a ir al círculo más íntimo, digamos, un Pichu Estraneo sería. Pichu Olave. Sí, sí, que puede estar entre Farré y Olave. Claro, porque yo también tenía un Farré, que Farré sería más el hombre de la foto. El hombre de la foto del momento... No, Farré sería más el que me aguanta los trapos en el mediocampo cuando se viene el malón. Y Pichu también, guerrero. Y estaría en ese terreno también. Un Chiqui Pérez, alguien rústico, sin límite. ¿A la hora de hacer humor? Y puedo ser yo tranquilamente ese. ¿Vos sos el Chiqui? Sí, sí, sí. Yo lo sumaría a Gustavo Paván, que fue el productor, es el productor porque estamos en contacto siempre con proyectos nuevos, que también jugaba un papel muy importante, por más que no se lo viera ahí activamente como si fuera una madre de aquí. Él no era solamente el ruso Zielinski, sino que también se metía a jugar. Era un técnico que jugaba. Ok, perfecto. Como lo habré hecho... ¿Quién era el que era el técnico? Simeone, Simeone nos estuvo dirigiendo jugando, me parece. Sí, a otro extranjero, me parece. No sé si fue Drogba, que hizo lo mismo también, o Yoruea, me parece. ¿Un Mudo Vázquez, alguien que le aporte esa calidad, ese lujo? Ah, la finura. Nosotros nunca nos caracterizamos por eso. Eso no es precisamente un fútbol exquisito el que hacíamos. Pero había mucha fineza dentro de todo el humor. Mirá, un Miguel Granado te diría, porque dentro de lo que es musicalmente Miguel, la formación musical que tiene, tanto como, no sé, compositor y este... te toca, no sé, de guitarra, no sé cuánto instrumento te toca. Ahora, podría ser Miguel. Muy virtuoso. Tranquilamente en Mudo Vázquez. Y el Picante Pereira, inesperado, caja de sorpresas. Y el Picante Pereira, digamos, como definidor, todos teníamos algo, todos tenían en su momento algo. En su momento le tocó definir a este, en otro momento a otro y... Digamos, Popurri sería el Picante. Todos hacían, todos tenían su momento para hacer los goles. Sí, sí. Y la verdad que siempre, cuando escucho notas de otros integrantes de Video Match también, que hablan mucho de que naturalizaban ciertas cosas de la rutina de trabajo, que hoy por hoy los pensás y son bastante insólitas. Como por ejemplo que te llamen un domingo y te digan, mañana tenés que viajar a Roma a hacer una nota. Sí. ¿Qué es lo más insólito que vos viste, que capaz dijiste, esta es mi normalidad? Que empezaste a darte cuenta que estabas naturalizando en tu rutina de laburo. Sí, bueno, eso es cierto. No había feriados ni fines de semana en esa época. Si laburaba era del lunes a lunes, médico de guardia a las 24 horas. Yo he llegado a estar viviendo con mi familia y mis hijos chicos, cuatro días sin ver a mis hijos. Por, no sé, llegar a las 2, 3 de la mañana y a las 7 de la mañana tenés que estar arrancado. O sea, llegaba, ya estaban dormidos y me ibas ahí en duro. Estaban dormidos todavía. O sea, que era muy intenso el laburo en esa época. Pero, no, respaldado por un canal como era Telefe en esa época. No sé qué te puede decir. Tenían viajes creativos. Esto puede ser que te sirva, mira. Se viajaba muchísimo, sobre todo mucho por el interior del país. Y a cada lugar que iba, pero te lo puedo decir, desde Ushuaia, hemos estado en Jujuy, capital, Sausalito, que queda casi al norte ya en el límite con Bolivia, siempre encontraba a alguien de Villa María, que es la ciudad donde yo nací. Increíble. Siempre. Entonces, cada viaje, voy a... Digo, a ver a qué mono de Villa María me voy a encontrar. Impresionante. Y siempre aparecía uno. Siempre aparecía. Más o menos de mi generación, más chico. Pero siempre aparecía un borracho de Villa María. Espectacular. Sos licenciado en Economía también. Sí. Y calculo que... De la Nacional de Córdoba. De la Nacional de Córdoba. Calculo que debes saber mejor que yo los conceptos de bull market y beer market. Sí, sí. De momentos de alza y momentos de baja. Sí, bull arriba, vir abajo. Toro, oso. Toro, oso. De todos modos son términos muy nuevos para la camada nuestra de Economía. Hay que meter un F5 ahí para... Ok. ¿Podés identificar en tu carrera como momentos de mucho laburo? De momentos donde dijiste, acá estuve en mi mejor momento. Y otros momentos donde, mirá, tuve que estar más a la deriva o lidiar con la incertidumbre. Que es algo que... Sí, hemos echado muchos mocos, si a eso te referís. El momento top fue, bueno, siendo asesores del gabinete de Angelosa, allá en el año 93, 94. 94, pre-efecto tequila, estuvimos en una reunión en la Casa de Gobierno con él. Entonces, digamos, en ese momento era... Estamos mano a mano con Angelosa, explicándole el laburo que hicimos. Que decían aloe vera. El famoso aloe vera. ¿Puedes contar por qué? El aloe vera, por cada... Más lo investigaban, más propiedad la encontraban. Bueno, y bueno, después vino el efecto tequila, que hizo volar ese gobierno y con él todo lo que estábamos ahí adentro. Pero, digamos, ese fue el momento. Ese fue el momento. Y el peor he sido, sí, bueno, apenas arrancamos también, me he metido cada vez cada... No me han echado de lástima. Pero tenía 18 años recién, no 18 años, con 18 entré a 23 años. Era una carrera bastante nueva por esa época. Me habían tirado laburos muy importantes, que se ve lo que había que aplicar. Yo ese día se ve que había faltado. Y me ha echado unos mocos, feo, feo, y me las dejaron pasar. Muy específicos, muy técnicos, pero... Y es que hiciste cosas también muy distintas, no solamente en tu pasado vinculado a lo económico, a la economía, sino también mismo en tu laburo artístico. Has pasado por momentos también bastante opuestos, entrando capaz en papeles más serios en este último tiempo. Y te quería preguntar cómo fue entrar en ese lado, si te interesaba, quién fue quien apostó por vos en ese momento, para decir, bueno, lo corremos del lado capaz del humor, lo mandamos a algún papel más serio para hacer en tiras. Es, digamos, no, primero... ¿Te interesaba? Sí, seguro, sí. Había proyectos muy lindos que no se le podían decir que no, y que aparte vos pensabas que te daba el cuero para hacerlo. Y después tenés que confiar un poquito, más que confiar en vos, también el que te está llamando, porque decís, bueno, esta persona está viendo algo que yo no veo, no creo que tenga las ganas de perder el tiempo conmigo, de darme un papel de ese tipo sabiendo que no lo voy a poder hacer. Entonces, indudablemente, algo de confianza en vos están teniendo, y bueno, vamos a darle. Y después está en la cancha de mostrar si a uno le da el cuero o no. Pero sí, son laburos muy lindos, sí. ¿Y algo que te queda pendiente por hacer, laboralmente? La verdad es que, bueno, ahora hemos cumplido, y de paso, mirá, la puertita que me abrí para tirar el chivo, hacer una temporada en la calle Corriente, cosa que jamás había hecho. Habíamos tocado muy puntualmente en algún momento con Cinco y Ficar, que hicimos una ópera, pero así darle continuidad a una temporada que arrancó en enero, y pinta que vamos a seguir y venimos, gracias a Dios, de un fin de semana santo excelente. Para el teatro en general, no solamente para nosotros. Multiteatro con Tom, Dick y Harry, es que una dirección de Nico Cabre, con Mariano Martínez, Luicho Gómez, María Valenzuela, que está a punto Caramelo, hermosa, Gaby Sari y Mercedes Boviedo, que están todos fantásticos. Y Jorrito Noya, me estoy olvidando. Espectacular, lo vamos a recordar en la mesa para quien quiera sacar sus entradas. Y esta sección me compromete a mí y me veo obligado a hacerte la última pregunta, que es casi siempre la misma para todos los invitados. Bueno, garchando. ¿Cómo? Ah, no, pensé que me iba a preguntar cómo me gustaría morir. Ah. Perdón, me adelanté, perdón. No, lo cerramos acá. Hice periodismo de anticipación, perdón, perdón. ¿Cuál era la pregunta? Perdón, perdón, perdón. No, si cuándo fue la última, la última tota. Ah, bueno, no le anduve tan lejos. No, hace mucho tiempo. Sí, ya a esta altura abandonaste. El orgánimo solo te va diciendo. Abuelo, ya estuvo su momento. Vaya viendo de leer un libro. El mismo cuerpito te va diciendo. Esto ha sido регulants en Paja Negra. Nos vamos para la mesa. Bien, muchísimas gracias. Y felicitaciones. Gracias por ver el video.